En un operativo ejecutado por unidades de Policía Judicial e Inteligencia y en coordinación con la Fiscalía, en Buenaventura se logra materializar la captura por orden judicial de tres personas pertenecientes a una banda delincuencial, quienes al parecer delinquían en el barrio Antonio Nariño de la Comuna 11 de dicha localidad. Estas personas estaban dedicadas a ejercer dominio ilegal en este sector, específicamente en el barrio Antonio Nariño de la Comuna 11 de Buenaventura. Dedicados también al tema del homicidio. Uno de los delitos que hemos podido esclarecer es el homicidio de John Jaimes Valencia Rebolledo. De 28 años, este joven fue asesinado en el año 2017 por temas, de acuerdo a lo que hemos podido establecer, pasionales. Estos individuos ordenaron el asesinato de esta persona. Dentro de los capturados está su presunto cabecilla, ya que esta persona se encargaba al parecer de ordenar homicidios selectivos en la modalidad de sicariato para el control territorial, trayendo consigo una serie de delitos conexos como el cobro de extorsión y desplazamientos forzados. Con este trabajo que hemos venido realizando en el departamento del Valle del Cauca, pues continuamos con la reducción de la criminalidad. En este momento vamos en un 17% menos de los delitos como el homicidio. Las capturas se materializaron en diferentes sectores del barrio Antonio Nariño. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 38, seccional de Buenaventura, quienes deberán responder por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Bueno, estamos con la Fiscalía General de la Nación realizando el análisis de cuánto podrían ser los ingresos de estos delincuentes. Es una red sicarial que tenía este grupo delincuencial de la local que tiene la intención de continuar delinquiendo en el municipio de Buenaventura.